Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, les comento, ya tengo las puertas listas para aplicar el sellador. Les vamos a aplicar tres manos de sellador. Estas puertas son para exterior. Así que les vamos a aplicar tres manos de sellador. Bastante grueso el sellador. Y después les vamos a aplicar un barniz de poliuretano para exterior. ¿Ok? Ya están las puertas listas. ¡Ostras! Se nos había olvidado que esta repisa también la teníamos que entregar. Ya la hicimos ahorita. Ya quedó. Es un color gris. Aquí en cámara aparenta un verde. Pero es un color gris. Marca Sire. Ahí está. De este lado tenemos también ya listo el marco. Para aplicarle sus tres manos de sellador. Y bueno, tenemos esta repisa. Esta repisa va a ir en otro tono. Y también vamos a aprovechar el mismo material. Porque también va a ser para exterior. Va a ser una repisa para una maceta. Y bueno, así está mis amigos. Muchas gracias. Y les comparto los avances. Gracias.